O tu sol dorado de esplendor más excelente, ilumina nuestros corazones y llena nuestras mentes, así que nosotros, reconociendo nuestra unidad con la divinidad, que es el corazón del universo, pueda ver el camino ante nuestros pies y llevarlo a esos distantes objetivos de perfección, estimulado por tu propia luz radiante. Así sea. Bien. Les he mandado, esta es una pequeña copia de un material que Nuria me hizo el favor de preparar para poder enviarles a ustedes sobre el tema de los ángeles caídos. Viene en el tomo número 4, ¿sí?, de la edición de Kier, sección cuarta, y el título es sobre el mito de los ángeles caídos en varios aspectos al espíritu del mal, para saber quién y qué es. Yo les mandé cinco páginas de esta sección adjunta a la invitación. En el caso en que algunos no lo tengan, porque esto fue, no sé, hace dos días, a última hora, les podemos mandar este material para que lo lean. Vean, esas cinco páginas son para leerse y la siguiente sección comentarla al inicio de ella. Yo quería dejarlo todavía porque en esta parte del estudio se sugiere leer la sección cuarta del tomo cuarto de la doctrina secreta, el tema de los ángeles caídos. No es simple el capítulo. Blavatsky, como saben ustedes, utiliza una serie de imágenes simbólicas y relaciona el tema de las jerarquías, las jerarquías que cayeron, que entraron en la caída, que sería la caída de la generación, cuando las jerarquías divinas que nos dieron la mente se vieron obligadas o tuvieron que encarnar en seres humanos, o entraran en seres humanos, ¿por qué fueron transformadas estas jerarquías en los ángeles caídos, entre comillas, y de ahí nos pusieron como el demonio y los demonios, etcétera? Es el caso de Luzbel o Satán, que viene haciendo la misma imagen. El capítulo tiene lo suyo, no está tan fácil, pero yo quería primero lanzarles a cinco páginas que están bastante, vamos a decir, más accesibles que el resto, y después ver algunos puntos que pudiéramos ver del resto con calma. Los que tienen la doctrina secreta, pues pueden irse al tomo cuarto de Kier, editorial Kier, y revisar la sección cuarta que es Los Ángeles Caídos, el mito de Los Ángeles Caídos. Isaac, si te parece bien, les mando con el vídeo, porque tengo aquí algunos correos que he copiado del chat, les mando lo que tú adjuntaste, el capítulo cuarto, el tomo que estamos dando de Antropogénesis y todo eso. Yo te mando las cinco páginas que seleccioné. Las tengo y las he reenviado, Isaac. Ah, bueno, entonces, para que vayan, es una lectura, ¿no? Les te pido que se metan más a alguna lectura y que marquen por ahí lo que no parezca claro. Ahí Blavatsky, pues, defiende la posición ocultista y, pues, señala a la Iglesia, dice aquí, nuestra presente contienda es exclusivamente con la teología. Ya de entrada se darán cuenta por dónde va el tema de Los Ángeles Caídos, ¿no? Dice, la Iglesia impone la creencia en un Dios personal y en un demonio personal, al paso que impone que los ocultistas muestran la falsedad de semejante creencia. Entonces, es interesante que tomemos en cuenta que... Estoy moviendo acá las imágenes porque son un rollo esto de mover aquí. Sí, eso, ahí está. Que ha habido muchos cambios desde la antigua tradición. Yo tuve ahora una entrevista a la UNA para la radio, para Pedro Riva, sobre, nuevamente, sobre el tema de Prometeo, el que robó el fuego a los dioses, ¿sí? Y, pues, salió algo de esto nuevamente, ¿no? El tema de Los Ángeles Caídos, porque después fueron clasificados como demonios, o la Iglesia les puso el San Benito. Y, a partir de ahí, pues, una jerarquía que, en lugar de darle un reconocimiento porque nos dio la mente y nos hizo autoconscientes, y nos dejamos de ser los autómatas de la tercera raza al principio, pues, ahora se convierten en demonios y los maldecimos, etcétera, etcétera. ¿No? Como está muy manejado ahí. Blavatsky toca muy fuerte en este capítulo que les va a mandar también, este, Nubia, sobre todo al final, la idea creada por la Iglesia. Yo no estoy hablando de la enseñanza de los Evangelios, estoy hablando de la estructura de la Iglesia cristiana, la que se elaboró en los concilios, que fueron concilio tras concilio, fueron abordando, rechazando a veces unas hipótesis, o a veces aprobándolas, volviéndose a rechazar, hasta que se construyó, pues, un dogma, como dice Blavatsky, sobre ideas falsas, copiadas de los pueblos paganos, y que, en general, se copió hasta mal, dice, le copiaron al pueblo, a las indias de la gente del pueblo, no a las ideas de los iniciados. Por lo mismo, se volvió una, de pasar de ser una religión profunda, que fue en los primeros siglos, era una religión que tenía misterios, se pasó a ser una tradición ritualista superficial, para que la gente no ande cuestionándose demasiado, ni preguntando mucho, y lo pueda repetir y no tenga problema. Y como no somos muy dados a cuestionar, pues, nos hemos tragado la píldora dos mil años, bueno, antes era más difícil porque no había preparación, pero aún ahora la gente ni se cuestiona muchas cosas, y no se da cuenta de que hay toda una serie de, vamos a decir, de juegos que se hicieron para poder controlar a los seres humanos. Si se cayera el tema de los demonios, o sea, como dice Blavatsky en el pasaje, si se demuestra que todo eso ha sido una parafernalia, creada para poder controlar a la gente, pues, yo veo difícil porque estamos tan acostumbrados, los seres humanos, a un modelo que no queremos abandonarlo, para mí hay bien y mal, y eso no vamos a negarlo, pero el mal está, como dice Blavatsky, en la mente del ser humano. Pero bien, es un tema que puede dar mucho, y lo vamos a dejar para la siguiente sesión, después de que lean esas cinco páginas que se les va, a los que ya se las enviamos, y a los que no, pues, que las puedan leer. Bien, nos quedamos en esta parte del estudio, dice, en aquellos tiempos existían animales que nuestros naturalistas modernos jamás han soñado. Estamos hablando del siglo XIX, de la ciencia del siglo XIX, de la que Blavatsky comparaba. Ahora ha cambiado eso, pero tenemos que ubicarnos que en ese momento los investigadores, la ciencia estaba en pañales, y todavía está en muchas cosas ahora, entonces era peor. Dice, en aquellos tiempos existían animales que nuestros naturalistas modernos jamás han soñado. Y mientras más fuerte se hacía el hombre material físico, los gigantes de aquellas épocas, porque ella insiste en el tamaño gigante de los, sobre todo de los lemures y parte de los atlantes, tanto más poderosas eran sus emanaciones. Para los que no han estado en las sesiones anteriores, cuando se habla de emanaciones, estamos hablando de que en aquella época la reproducción era, sobre todo a principios de la tercera raza, cuando empezaron, estaban los gigantes, eran seres muy grandes, la reproducción era por sudoración, o sea, se exhalaba en los cuerpos de los primeros de los, todavía eran andróginos, los primeros de la raza de Lemur, y exhalaban poco a poco, a finales de la segunda, principios de la tercera, ya hay cambios ahí, exhalaban un sudor, que el sudor se volvía una especie de esfera, y de esa esfera se maduraba poco a poco un animal humano que salía ahí como un huevo, como decía Blavatsky, ahora el huevo está dentro del vientre de la madre, antes estaba afuera, esa es la única diferencia, en sentido general, diferencias las hay por la forma y el método, etc. Entonces, pero, los individuos llegado a un momento exhalaban esa energía, y eso es lo que tiene que ver, esas emanaciones eran muy poderosas, ¿sí? Y vamos a ver por qué, insisto, en el punto de estas emanaciones, dice, una vez que la humanidad andrógina se separó en sexos, y aquí no significa los sexos como ahora los conocemos, sino en los hermafroditas, acuérdense que tenían, los individuos tenían el sexo masculino y el femenino desarrollados en ese momento, que fue la siguiente etapa, o sea, primero andróginos, después hermafroditas, y después, como lo tenemos ahora separados totalmente, transformados por la naturaleza en máquinas portadoras de criaturas, cesó de procrear sus semejantes por medio de gotas de energía vital que emanaba de su cuerpo. esas gotas que son de la sudoración que les decía de energía vital que se condensaba determinado momento de la vida de los de los lemures y de ahí nacía un nuevo ser. Ahora, aclaramos también que no era físico todavía, no había la densidad, todavía era bastante etérica el cuerpo de los lemures, estamos hablando de etapas que todavía no había consolidación material. Entonces, esta parte es importante y tomen en cuenta el tema de las emanaciones o de esas exudoraciones de gotas de energía porque después lo vamos a retomar. Pero cuando el hombre ignoraba aún sus poderes procreadores en el plano humano antes de la caída, y aquí vuelvo a lo mismo, la caída significa la caída de las jerarquías divinas en los seres humanos y la procreación como la conocemos, aunque pudiera tardar mucho desde el momento que entraron hasta el momento de la separación de los sexos y de tener las relaciones como las tenemos ahora, las relaciones sexuales. Antes de la caída, como diría un creyente en Adán, toda esta energía vital que se esparcía por todas partes fue empleada por la naturaleza en la producción de las primeras formas animales mamíferas. Los mamíferos son después de nosotros, no antes. Y eso también puede sorprender a algunos de ustedes. Si ustedes se fijan, no se fue en el primer capítulo del Génesis, porque Blavatsky insistirá en casi todo este capítulo y en el siguiente sobre todo también, en que los mamíferos animales vinieron después de la formación del ser humano, entre comillas, del Lemur en su época. Imagínense que los Lemures o lo que aparentaban ser humanos en ese momento que eran gigantes, esparcían esa energía llegando un momento como sudor. Y esa vitalidad la tomaba la naturaleza y empezó a formar a los mamíferos en esa etapa. La evolución es un ciclo eterno del devenir, dice aquí, se nos enseña y la naturaleza jamás desperdicia un solo átomo. pudiera para muchos parecer todavía esta parte compleja. Yo le digo que las dejen como una hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Bueno, la versión que da Blavatsky es esta, vamos a dejarla, después la volveríamos a retomar, porque la vamos a retomar de aquí al final de Antropogénesis que vienen todavía bastantes pasajes sobre este tema de la formación o de la, bueno, de la producción de los mamíferos después de la formación de los seres humanos. O sea, los mamíferos son posteriores, no son antes. Hay que aclararlo esto con insistencia. Además, desde el principio de la ronda, todo en la, estamos hablando de la cuarta ronda, ¿no? Ya pasaron tres. Estamos en la cuarta, para los que no se acuerdan. Estamos en el cuarto planeta, la Tierra, de la cuarta ronda. En la quinta raza raíz, en la actual, la raza blanca, morena, o lo cual quieran ustedes llamar, linduaria, lo que quieran, ¿no? O la humanidad, para quitar la palabra raza, porque dicen por ahí que no pega muy bien hablar ya de raza, sino de humanidad, vamos a llamarla así, o de etapas, entonces pueden escoger. Pero yo seguiré diciendo raza, porque si no, no vamos a confundir, ¿vale? Todo en la naturaleza tiende a convertirse en hombre. Qué interesante afirmación de Blavatsky. Todos los impulsos de la fuerza dual, centrífuga y centrípeta, se dirigen hacia el punto, el hombre. Ustedes saben bien, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de una galaxia. Ustedes toman un, agarran una piedra, la amarra, y la empiezan a girar. ¿Sí? Sienten ustedes que, cuando la giran, le dan vuelta, que hay una, ¿qué? Una fuerza que tiende a qué? A que la piedra salga disparada hacia afuera. ¿No es así? Sí. Pero como ustedes están deteniendo, esa es la otra fuerza que la mantiene. Es lo que hace el sistema solar. Los planetas giran alrededor del sol. Tienden a salirse, a irse. Se podrían desparramar. Pero el sol, por la atracción, los mantiene controlados. Entonces, hay una fuerza centrípeta y una fuerza centrífuga. Y eso está también en nosotros. Una fuerza que nos mantiene primero, nos expande y después nos va a qué? A concentrar. A contraer. Acuérdense que vamos creciendo hasta cierto momento en nuestra vida y de repente empezamos a qué? De repente, bueno, ya empezamos algunos. Desde los 45, 50 empezamos a qué? A encogernos. Incluso, perdemos la altura. Nos vamos volviendo a reducir. O sea, hay una expansión y una contracción. Ya está hablando de la misma fuerza. Sostiene al individuo, sostiene a la familia, sostiene al planeta, sostiene a la galaxia, al sistema solar, a la galaxia y al cosmos. Estas dos fuerzas. Valdría la pena que lo analizaran con más calma. El hombre es el alfa y la omega de la creación objetiva, según se dice en Isis Sin Velo. Dos puntos. Todas las cosas tuvieron su origen en el espíritu, pues la evolución principió originalmente desde arriba y procedió hacia abajo en lugar de lo contrario como enseña la teoría darwiniana. En esa época pues era la época de Darwin, etcétera, pues la señora Blavatsky pues le cuestionaba muchísimo el tema de que nosotros descendemos de los antropoides y es al contrario. Los antropoides son posteriores. La progenia humana viene ya desde la primera raza, segunda raza y ya está y fueron desde el momento en que se fueron emanados por los pitris lunares, nuestros padres lunares, las partes inferiores de la estructura, ya desde ahí estábamos separados de toda la progenia animal que pudiera haber existido posteriormente. O sea, es un punto importante el ser humano no desciende de los animales. El ser humano es un quiz importantísimo. Contiene el microcosmos, o sea, contiene el cosmos completo en su estructura. Es un universo dentro de nosotros y estamos formados por siete jerarquías de las cuales vamos a decir algunas participaron para crear al hombre animal, el que somos, la personalidad, el cuerpo físico, el doble etérico, el cuerpo astral, el cuerpo mental, hasta ahí, mental concreto. Esa es la personalidad. Y está la triada superior, la mente superior, budi o el alma, como quieran llamarle, y el espíritu. O sea, hubo unas jerarquías para la parte inferior y otras jerarquías para la parte superior, sobre todo para la mente. Porque el espíritu y budi, el contenedor, ya venía, entró en el traje que le iban a hacer. Desde la primera raza ya estaba, no más que no había el puente para comunicarse con la mente. La mente viene después. Bien, todas las cosas tuvieron su origen en el espíritu. Esto es muy, muy importante. No en la materia. Pues la evolución principió originalmente desde arriba y procedió hacia abajo en lugar de lo contrario, como dice la teoría darwiniana. Esta y ahorita, bueno, vamos aquí a abrirlo un momento por si alguien quiere hacer una pregunta, comentario o aclaración. Puede abrir su micrófono unos momentos. Ay, qué bueno. Están muy tímidos para preguntar. Me alegro. Hola, Isaac. Yo voy a preguntar porque así me sorprende esto último que has dicho. Entonces, ¿cómo se puede explicar eso que nosotros cuando se habla de que nosotros tenemos instintos animales o, por ejemplo, lo que comentabas el otro día de la evolución del huevo de, vamos, de dónde procedemos nosotros que tiene una evolución de reptil, formas de reptil, de pez, porque, mira, los procesos que hemos ido pasando, las jerarquías que nos formaron hubo de todo. Y hubo una de las, la parte más física del ser humano fue, participaron, vamos a decir, jerarquías terrestres de la naturaleza. Contribuyeron a construir el cuerpo físico poco a poco porque la primera raza no lo tenía, la segunda raza era un poco más densa, la tercera raza ya estaba mucho más densa pero todavía era etérica, semi-etérica, gelatinosa, dice Blavatsky, por ahí maneja los términos. Entonces, en nuestra naturaleza participa varias cosas, participa lo más elevado, participa lo intermedio y participa lo material, lo bajo, lo animal. Hay elementos en nuestra estructura que vienen de los procesos animales y por eso también hay una serie de condiciones en el ser humano que lo precipitan o hacia la luz o hacia esa tendencia de la materia a ir a su evolución personal. Es una lucha. Estamos en medio, en la polaridad divina y humana y animal o si quieren a llamar. Entonces, tenemos que tomar una decisión. El impulso ahorita más fuerte en este momento en términos generales para la mayor parte de la gente es ir hacia el animal, a las tendencias animales, a los instintos, a las partes que quieren satisfacer sus necesidades, que quieren ir a disfrutar cosas muy materiales, muy densas y ahí empezamos a hacer barbaridades. la parte espiritual es más sutil, normalmente se llevan vidas para poder empezar a decidir ascender. Eso es lo que llamaríamos la realización, la iluminación, la transformación, como le quieras llamar. Pero no podemos negar que hay una parte kámica, así se llama, la parte de cama o la pasión, el eros, pasional, no el eros divino, sino el eros animal, la parte más pasional que la adquirimos en la tercera raza, porque tampoco estaba en la segunda raza, no lo había, en la tercera raza adquirimos cama y la mente. Y es ese punto el que a nosotros nos trae ahorita en un dilema, en este momento, porque la mente que debería ser utilizada para lo superior, pues está embelezada con el animal y solamente satisfacemos lo que quiere. Y eso es la lucha. Vale, gracias. Hola Isaac. Sí. Bueno, hola a todos. Hola. Yo quería hacer un comentario corto en el sentido de que el ser humano es el primero que aparece en esta ronda, en esta cuarta ronda. Pero en las rondas precedentes la monada que iba a convertirse en humana pasó por el reino animal. O sea, que tenemos ascendencia también como la monada ha pasado por todos los reinos, tenemos ascendencia también animal. Solamente es en esta cuarta ronda cuando el hombre aparece primero que los mamíferos. Pero no en las rondas anteriores. No, no, no. Sí, bueno, no lo había yo considerado que lo pensaran así. Pero sí, es cierto, es así. Las rondas anteriores, incluso la sesión anterior estuvimos viendo las tres rondas anteriores, cómo fue modificándose, vamos a decirlo así, todas las, por donde, pasa por todas las formas materiales que hay, ¿sí? Pero es hasta en esta cuando entra ya preparado para ser humano. Las monadas están listas, ¿sí? Vale, gracias, Ramón. Vale, gracias. Ahora ya he entendido, gracias. Vale. Pero no son las rondas, son cadenas. Nosotros, la vida pasó de la cadena empecemos, no empecemos. Por favor, no hablemos al mismo tiempo, chicos, por favor. Sí, Nuria. Nosotros vivimos como animales en la luna y fue la cadena lunar donde desarrollamos eso. La cadena terrestre es otra cosa, o sea, es otra cosa. Allí hay otros globos y hay otras cosas, así lo veo yo. Sí, pero hicieron pasar, eso lo dice el pasaje y eso es lo que quizá Ramón menciona, hicieron pasar a las, a todos los, por todos los procesos de las primeras rondas desde mineral, otra vez pasen por todo. Ah, bueno, eso sí, pero sí, en los globos de la cadena. Sí, sí, pero ya en la primera ronda se volvió a hacer pasar a la vida por todas las etapas, sí. Isaac, sí. Una cosa quería decir, cuando leí el tomo 3 de la doctrina secreta, yo interpreté una cosa personal, ¿no? Yo, para mí, que así como cuando el embrión humano se va formando y denota todas las etapas por las que ha pasado la evolución hasta llegar a ser humano, yo interpreté que los primeros hombres, digamos, en la Tierra, no tenían el cuerpo humano, tenían cuerpo de dinosaurio, eso es lo que yo interpreté. No, 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 porque fue lo primero que aparece cuando, luego que se forma el cigoto, digamos, cuando empieza el embrión a formarse, es un reptil en principio y es humano al final y después en cartas de los maestros, no recuerdo cuál, decía que tienen en una caverna, no sé si físico o astral, todas las especies de seres humanos que habitaron la Tierra, pero que la humanidad no está preparada para ver lo monstruoso que era el ser humano en un principio. Entonces, yo interpreté eso porque me acordé de ese pasaje de cartas y lo encontré tan coherente para mí, ¿no? Eso es lo que quería decir. Sí, pero mira, Blavatsky jamás habla de que pasamos por la etapa reptiliana. Ella habla de un gigante monstruoso, pero nunca menciona reptiliano, por lo menos en la antropogénesis, ¿sí? Te lo puedo decir porque está revisadita. Sí, porque no es una pregunta nueva, ya en otro momento con Carlos estuvimos hablando de ese tema, ¿sí? Entonces, tu interpretación tengo yo otra que es lo que percibo. Bueno, vamos a ir poco a poco clarificando si hay más pruebas para una o para la otra. Yo no entraríamos a discutirlo porque también son percepciones de cada uno en ese sentido. Exacto, por eso es lo que yo interpreté. Sí, está bien, está bien y respetable como yo también creo que pudiera parecer algo gigante, muy desagradable, muy monstruoso como ella dice, pero no menciona que fueran reptiles. Entonces, yo por eso no me atreví a hacer esa comentario. comentario. Exacto, solamente un dato, en la época de Blavatsky solamente no se conocían casi los dinosaurios, solamente se habían encontrado dos esqueletos. No se sabía de casi nada. Sí, pero de todos modos, Carlos, ella no insiste, insiste en que no va por ahí el tema. Pero bueno, es una versión de cada quien, no vamos a entrar a discutir que sí o que no. Bueno, vamos a seguir. Entramos acá, dice, ¿cómo obraron los manasa, los manasa putras, los hijos, los que poseían el fuego, los prometeos, la jerarquía, los hijos de la sabiduría, rechazaron a los nacidos por sí mismos. Se empezaron a decir, con estos no, no están dispuestos, desdeñaron a los nacidos del sudor, tampoco estaban dispuestos, no están completamente preparados, ni siquiera empezar con el primer nacido del huevo. O sea, con ninguno de los seres que existían en ese momento para poder ellos darles el fuego, la mente, entrar, los aceptaron, los rechazaron, porque estaban incompletos. Estaban, vamos a decir, no suficientemente desarrollados para que ellos asumieran poder dar lo que ellos tenían, el fuego de la mente. Dice este esloca, dice, a un deísta o a un cristiano este versículo le sugeriría más bien una idea teológica, la de la caída de los ángeles por el orgullo. Por eso se ha clasificado que eran orgullosos y que eran, no es eso, no es el orgullo, es que no estaba preparado. Recuerden que estas jerarquías venían de otros universos donde habían alcanzado esa independencia, esa liberación y que se podían oponer en un momento dado a un proceso que estaban obligados por la ley kármica, ellos dijeron, vamos a esperar, no vamos a entrar hasta que estén más maduros. Y eso lo repite constantemente y lo hemos visto en otros pasajes. En la doctrina secreta, sin embargo, las razones para negarse a encarnar en cuerpos físicos a medio preparar parece ser que se haya más relacionado con causas fisiológicas que metafísicas. ¿Sí? O sea, no eran cuerpos completos suficientes para ellos para poder encarnar o para poder entrar en ellos. No todos los organismos estaban suficientemente preparados. Los poderes encarnantes escogieron los frutos más maduros y desdeñaron el resto. ¿Sí? Entonces, a esto la iglesia les ha llamado pues los ángeles que han caído, los perversos, los demonios, etcétera, etcétera, cuando en realidad son los que nos dieron la independencia, la autoconciencia, etcétera, viendo el mito de Prometeo, gracias a Prometeo, simbólicamente, tenemos la capacidad de un Dios porque estamos de alguna manera repitiendo las palabras, parafraseando las palabras del Maestro Jesús en el Evangelio de Juan, vosotros sois el templo del Dios vivo. Habita algo en nosotros que es eterno, la jerarquía que nos da, que entró en estos vehículos para poder darnos la mente, ¿sí? ¿Qué es lo que nos hace ser humanos? La mente. Porque si no hay mente, no hay puente entre el espíritu y las partes inferiores de la estructura del ser humano. Estaríamos como zombies, sin conciencia. Entonces, gracias a esta jerarquía a la que tan endemoniadamente la han calificado de los malvados, los asuras, ¿se acuerdan? Los que vienen de la primera creación, ve que ha habido dos, la creación de la oscuridad y la creación de la luz, cuando la realidad, la primera es la de la luz y la de la oscuridad es esta. Pero bueno, discusiones filosóficas. Principiemos por el modo de reproducción de las últimas subrazas de la tercera raza humana, porque aquellos que se vieron dotados del fuego sagrado, de la fulguración de los seres superiores y entonces independientes que fueron los padres psíquicos y espirituales del hombre, como los pitres de batas fueron, o los pitres lunares, los progenitores de nuestro cuerpo físico o de las partes inferiores. O sea, que hubo alguien, hubo una jerarquía que nos dio el fuego sagrado, la mente, y otra jerarquía que construyó la parte inferior de nuestra estructura. Las dos jerarquías necesarias, porque esa mente necesitaba un vehículo y además el atma y budi, espíritu y el alma, necesitaban un vehículo. La mente era el puente para conectar con cama y con los principios inferiores, ¿sí? El doble etérico o doble astral, como le quieran llamar, etcétera, etcétera, la vida, el nepesh famoso y después el físico, el cuerpo físico. Todos estábamos envueltos en el huevo áurico, eso emana del atma, acuérdense que el huevo áurico cubría, pero no había puente en medio, faltaba. Y eso era lo que nos hacía tanto primera, segunda y parte de la tercera, seres inconscientes, como estaba Adán en el paraíso cuando no estaba Eva y estaba por ahí dando vueltas sin, asumiendo, decía, es que para que no esté solo, pero ¿cómo se va a sentir solo alguien que es inconsciente? Pero bueno, pasa que así lo menciona. Esa tercera raza santa consistía en nombres a los cuales se les describía en su cénit como enormes gigantes con la fuerza y hermosura de los dioses, aquí ya los ponen bonitos, ¿eh? Vale. Y depositados de todas las misterios del cielo y de la tierra. Fueron ellos las razas pre-adámicas y divinas de las cuales la misma teología para la que todas ellas son razas caimitas y maldecidas principia ahora a ocuparse en el momento en que Blavatsky estaba en la disputa con la ciencia y la iglesia. Pero en primer término debemos tratar de la acción de los progenitores espirituales de aquella raza. Hay que explicar un punto muy difícil y aquí ya empiezan las dificultades y obstruzo referente a los eslokas 26 y 27 que vienen. Los progenitores espirituales no se está refiriendo a los Anishvata. ¿Está hablando a los primeros que? Arats. ¿Esto es claro? Los primeros Arats los que después serían la base de la jerarquía vamos a decir de la fraternidad blanca o de todos los maestros de sabiduría. Esa jerarquía es a lo que se está refiriendo progenitores espirituales de aquella raza. Bueno, ha habido cambios pero vamos a verlo por acá. Aquí empieza, dice, cuando el exudado produjo al nacido del huevo el doble, al doble, al potente, al poderoso con huesos, los señores de la sabiduría dijeron, ahora sí vamos a crear, ahora sí vamos a entrar. Y dice Blavatsky, ¿por qué ahora y no antes? Esto lo explica la esloca siguiente. La tercera raza se convirtió en el baján, o sea, en el vehículo. Bajanes significa vehículo de los señores de la sabiduría. Creó hijos de la voluntad y del yoga. Aquí volvemos a meternos con el tema del Kriya Shakti. Por Kriya Shakti los creó a los santos padres antecesores de los sarats. Aquí no estamos hablando de la creación humana, estamos hablando de los antecesores de los sarats. Los sarats es un nombre de uno de los calificativos que se le dan a aquellos seres que recuerdan que el Buda tenía alrededor del doce arats. Sí, significa que habían alcanzado un nivel de desarrollo muy elevado y normalmente se consideraban los antecedores de toda la jerarquía oculta que iba de raza tras raza transmitiendo el conocimiento. Hubo una forma especial para crear a esta jerarquía. Se habla en la tercera raza. Los crearon por Kriya Shakti. Hoy te vamos a ver qué es esa famosa palabrita que a mí también estuve ahí investigando. ya venía la primera raza humana. Ellos se sumergen en la segunda porque no mueren. En aquella época no morían. Se convirtieron, la primera se convirtió en la segunda. La segunda raza empezó a reproducirse a final de ella por la exudación que se convirtió después en los huevos, en la ovípara. era andrógina. De andrógina pasó a hermafrodita, ya por ahí de la segunda o tercera a su raza lemur. Y finales de la lemur empezaron a separarse en los sexos. Es lo que hemos visto en otras deslocas anteriores. Como ahora. Dice el pasaje anterior, dice, los hermafroditas al reproducirse primero nacían niños con el sexo, por ejemplo, masculino, más preponderante y el femenino más reducido. Y en otros el sexo femenino más fuerte y el masculino más limitado. Hasta que de repente empezaron a nacer niños con el sexo femenino completo y totalmente desaparecido el masculino y el masculino sin el femenino. Este punto es interesante y eso ocurrió casi al final de la tercera. Esa es la la raza setiana de Seth. Seth no es un individuo, por lo menos dice Blavatsky, es un tipo de raza en que ya se hablaba de la separación de los sexos casi casi como la conocemos ahora. Él tuvo como hijo a Enoch o Enosh. Por eso le decían a Enoch el hijo del hombre porque Seth fue el primer hombre o ese pueblo o esa cantidad de seres eran ya seres con el sexo podamos decir separado como lo tenemos ahora. Los antecedores de él eran hermafroditas y antes de los hermafroditas los andróginos y antes pues no había nada simplemente la primera raza no tenía ni siquiera elementos que la pudieran identificar con androginia o hermafroditismo. Eso apareció después. Dice la esloca 27 la tercera raza se convirtió en el baján de los señores de la sabiduría creó hijos de voluntad y del yoga por Kriya Shakti creó los santos padres antecesores de los saratas los santos padres vamos a ver acá cómo fue que ellos se crearon dado que los señores de la sabiduría son idénticos a los devas hindus que se negaron a crear evidentemente ellos son los kumaras del panteón hindú y de los puranas los hijos mayores de Brahma esa imagen nos hace ver a los kumaras a los cuatro kumaras que son siempre como niños se llaman los eternamente niños los eternamente jóvenes hay una clave que quisiera yo comentarles en el ardor oculto a los iniciados se les llama niños por eso cuando el maestro Jesús deben ser como niños no se está refiriendo el bebé de acuerdo a Blavatsky se está refiriendo a qué al desarrollo que debe alcanzar el individuo o sea quítense esa simbología que nos las han inculcado porque se ha leído al pie de la letra no se lee así la palabra niño en este argo significa iniciado entonces hay muy interesantes puntos que deberíamos ir considerando dice Sanandanda y los cuatro hijos de los Vedas quienes creados previamente por él sin deseos ni pasiones permanecieron castos inspirados por santa sabiduría y sin deseos de progenie y aquí vamos a lo que es el Kriyashakti este poder fue el Kriyashakti ese misterioso y divino poder latente en la voluntad de cada hombre todos la tenemos y el cual si no es llamado a la vida animada y desarrollado por la práctica de la yoga permanece dormido en el 999 999 hombres de cada millón y si no se desarrolla se atrofia ese poder es explicado en los dos signos del zodíaco yo encontré esta definición que viene ahí Kriyashakti el misterioso poder del pensamiento que le permite producir resultados fenomenales externos perceptibles por su propia energía inherente los antiguos sostenían que cualquier idea se manifiesta que se manifiesta externamente si se concentra en la atención de uno o sea la voluntad intensamente en ella igualmente con una intensa abolición será seguida por resultados que se desean un yoga que ejecuta por lo general sus maravillas por medio de un poder de voluntad y el Kriyashakti en otras palabras yo anoté aquí las condiciones primero tener una idea concentrarnos en ella con muchísima atención con una gran voluntad y finalmente con la abolición o sea con la pasión más que pasión emocional sino con la intensidad del ser esas serían las características para poder generar que esa idea se creara se plasmara que es básica en la magia la técnica del Kriyashakti bien aquí abrimos otra vez los micrófonos por los que quieran preguntar hola hola solamente quería hacer poner un ejemplo de lo que yo creo que es un efecto Kriyashakti a ver por ejemplo las cartas de los maestros que están hechas por precipitación pues sería algo parecido el poder de la mente utilizando este Sidi que es el Kriyashakti sí tienes razón es una manera de explicarlo yo creo que todos alguna vez no vamos no hemos querido ejercido Kriyashakti 100% pero cuando ustedes y yo en algún momento hemos tenido un sueño una idea muy poderosa que nos apasionaba y que constantemente estuvimos dándole vueltas hasta que de repente se produjo una oportunidad yo siento que a veces ejercemos si no ese poder como se menciona que tú puedes los antecesores crearon seres con eso sí podemos estar ejerciéndolo de alguna manera indirecta al ser creativos al transformar nuestras vidas y a crear proyectos y cambiar la tierra porque la hemos ido cambiando entonces está ahí ahora tú ya hablas del ejercicio de Kriyashakti más fuerte el de la el de la precipitación de las cartas que los maestros comentan cuando escribieron a Sinet y a Hume sí ese es un ejemplo alguien más quiere hacer un comentario sobre esta este poder que todos tenemos pero como no lo usamos no lo desarrollamos ¿se acuerdan de Asaibaba? ¿se acuerdan que este cuate de repente materializaba un poco de ¿cómo le llamaban? de cenizas ¿sí? pero eso eso era falso Isaac sí, sí pero me refiero que si realmente lo hubiera hecho es otra cosa es otra cosa sería un poco un poco de ese poder vamos a llamarlo así no, no es obvio que yo sé que es falso porque bueno no voy a entrar a los maestros perdona pero ya que Ramón mencionaba lo de los maestros sí los maestros muchas veces usaban ese poder para crear una forma y poder interactuar con alguna persona sí crear una forma digamos visible físicamente que no era realmente un cuerpo completo como tal ¿no? y poder hacerse ver le llaman este tiene un nombre baby no Miami Rupa es el Miami Rupa el Miami Rupa es una imagen para que tú lo puedas ver pero es una imagen entre comillas fantasmal aunque tú lo ves es teletrabajo es el primer ejemplo de teletrabajo está muy bueno no es así miren hay una anécdota donde estaba una vez Olcott todavía estaba en Nueva York ahí en la en la casa donde vivía con Blavatsky y pues Olcott estaba un poco así como ciscado con Blavatsky porque ella hacía cosas y no se daba cuenta o sea lo lo mareaba un poco con las facultades que tenía Madame Blavatsky y un día estaba ahí tomando fumando o haciendo algo en su sala y vio un resplandor de su lado derecho y vio a uno de los maestros creo que al maestro M y ella dijo ya me está bromeando esta mujer otra vez o sea no se lo creyó de entrada porque pensó que Blavatsky ya le estaba haciendo un juego porque los podía hacer muy bien y el maestro dice no, no, no porque le leyó la mente a Olcott no, no, no mire para la prueba se quitó el turbante y se lo dio vea que es que es este material y entonces Olcott ya no dijo nada ese turbante está en el museo de la sociedad de Nadia ¿por qué materializó? porque el maestro apareció fíjense que yo tengo la anécdota de un personaje de la sociedad teosófica que estaba involucrado yo digo que yo lo conocí hace como 20 años un poco más era no, así un poco mayor un poco mayor que yo yo había ido de viaje a Nepal y él se había ido a Darjeeling y no lo volví a ver hasta que regresamos a regresé a México porque en esa época estaba viviendo no, ya estaba viviendo en Madrid yo regresé a Madrid y él se volvió a México y después volví a encontrarlo en Madrid y él me contó que estando en Darjeeling en un famoso hotel ahí antiguo el New Winter Park no, ese es el de Egipto donde estaba no un hombre de un hotel inglés donde iban a veranear estaba como estaba en el 1800 el hotel está conservado y él se hospedó en una habitación y él estaba muy involucrado en la Sociedad Teosófica de México en esa época y dice que estando en su cama ahí leyendo decía estaba yo un poco así porque toda la habitación era muy antigua y dice que oyó unos pasos porque el piso era de madera y que se le planta un tipo frente a la cama como a las 10 de la noche tenía una capa y le llamó por su nombre menudo susto se le dio y le decía que se calmara y él estaba muy temeroso muy miedoso porque pues se te aparece alguien así sin nada de nada pues y le decía que se serenara para poder hablar y le mencionaba por su nombre como no se pudo calmar este individuo me dice él se empezó a desvanecer lentamente y se fue ese es un mayavi rupa un medio que se utiliza para tener presencia en otro lugar pero que el sujeto que lo crea está a cientos de kilómetros no está ahí mayavi rupa adecuado y eso es también el poder mental que lo puede utilizar la materia para generar una imagen imagínense que de esa manera se pudieron crear a los zarats o los antecesores de los zarats esa sería una manera de explicarlo les queda claro el ejemplo y esta persona pues quedó tocada porque era su oportunidad y la desperdició porque tenía mucho miedo bueno ya es otra es otra historia alguien quiere comentar algo más sobre este poder esa fuerza que todos tenemos pero que se va atrofiando porque no se usa o se usa bueno no creo que se use mucho Isaac sí o se usa mal ¿no? o se usa ah esa es la otra muy mal si es cierto claro con cerebro con pensamiento limitado lo que se produce es también limitación sí pero yo quería hacerte una pregunta has dicho que la primera raza la humanidad o sea la raza no moría sino que pasaba de una a otra ¿no? sí la primera ¿se sabe en qué momento se empieza a morir? a partir de la segunda raza la segunda raza ya moría fue destruida ¿por algún motivo? mira hay ciclos en nosotros en nuestro desarrollo de todos los el universo funciona por ciclos ¿sí? el sistema solar el cosmos nuestra vida ¿quieres hablar? a ver Nuria ¿qué quieres comentar? no, no cuenta, cuenta que luego le digo una cosa entonces la primera raza es la que es llamada la época de oro la etapa de oro donde no había muerte los seres entre comillas que eran más bien etéricos unos gigantes etéricos se desvanecieron en la segunda raza más bien de ellos se generó la segunda raza a partir de la segunda raza porque había siete sub-razas dentro de la raza de la segunda raza y al ir pasando en largos periodos de tiempo al final de la segunda raza hubo una destrucción de de esta de esta raza porque cada ciclo termina haciendo desaparecer incluso el continente material y a la mayor parte del grupo porque hay quien sobrevive porque ellos son los que van a ser la simiente de la siguiente raza vamos a decirlo así entonces a partir de la segunda ya se supo se conoció el tema de la muerte de la desaparición era hiperbórea creo que se le llama el continente de la segunda raza que estaba antes en el polo norte porque antes la tierra estaba en otra posición del eje se volcó y al moverse las aguas inundaron la tierra e hicieron desaparecer a esta segunda raza muy bien gracias a ver Nuria Isaac mira y eso ya lo he contado yo más veces aquí en Bilbao y eso en la consulta de GINE de forma inusual porque no se hace una ecografía en vez de un test de embarazo cuando uno va a la consulta le hacen primero un test de embarazo le mandan y luego más adelante a los dos meses o así empiezan a hacer las ecografías pues a esta persona le hicieron una ecografía y lo que se veía no había no había órgano del corazón no había nada porque era justo un embrión justo justo implantado en la matriz y lo que se ve en ese momento es una luz intermitente que parpadea y dice la doctrina secreta eran energía entonces la energía no muere o sea no muere llámale vida llámale energía llámale lo que sea y no morían y luego sigue la doctrina secreta y dice lo que era externo en la primera raza pasó a ser interno se fue revistiendo está bien la aclaración sí se fue revistiendo entonces lo que muere no es esa divinidad que llevamos que es eterna sino los envoltorios que les vamos comiendo el traje que tenemos ahora como personalidad la otra parte no muere admite toda la experiencia vamos a llamarlo así se alimenta de esa experiencia una de las cosas que siempre recuerdo es que cuando los maestros hablan de de tener discípulos y chelas etcétera normalmente admiten a todo el que pide eso es obvio porque lo van a probar ahora ¿quiénes son los que tienen la fuerza casi siempre no digo que siempre para poder aguantar las pruebas los que llevan ya una madurez de muchas vidas haber vivido entonces se han vuelto vamos a decir la palabra recio no sé si sea la mejor muy fuertes internamente para soportar la presión de la aprobación que es muy dura sí entonces en un principio de la sociedad teosófica cuando se enteró la gente que arrodeaba a Blavatsky y a Olcott que estaban en comunicación con los maestros mucha gente se acercó y pidió ser chela o discípulo de los maestros y los maestros y Blavatsky le dijo a los maestros eso bueno quieren que pruebe ay 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 y probaron fueron como treinta y tantos y cuantos creen que pasó que pasaron uno la modarma la bancada uno sí uno los demás digamos que no es que hayan fracasado decía decía Blavatsky eran buenas personas se mostraban bien y tenían buenas intenciones pero al ser probados pues le salió el demonio que todos traemos por ahí guardado escondido de vidas y que pues unos se volvieron enemigos de la sociedad otros perdieron un poco la cabeza o sea hubo de todo porque dice un maestro si yo no lo pruebo no sé con quién estoy llevo lugar no sólo lo mejor de la persona sino las profundidades que trae de oscuridad de vidas que ha estado haciendo de todos sabores y colores por eso la aprobación es tan compleja y eso es lo que le dijo cuando Sinet le dijo al maestro quiero la aprobación digo no no va a poder pasarla no va a fracasar y lo voy a perder y no quiero perderlo ¿por qué? porque Sinet no abandonaba su forma de vida ¿no? sus estereotipos ingleses sus modeletes que traían pues de la época victoriana entonces pues iba a fracasar entonces es interesante el tema del Kriyasakti porque probablemente nosotros con esas facultades aún dormidas pues también que estén dormidas porque con las características que tenemos pues no haríamos muy buen uso si ya con lo que tenemos las creaciones materiales de la ciencia como yo le decía a otros ¿sí? Isa yo tengo algo en mente que quería preguntarte a ver sí la tercera raza a la mitad es cuando le dieron la mente sí a la mitad de que le dieron la mente tuvo que pasar muchos siglos y la caída entre comillas de lo que dice de los ángeles caído que fue la principio de la cuarta raza no, no desde la tercera algunos entraron en los cuerpos sí, eso sí eso se ha quedado pero otros irradiaron el fuego de la mente por eso hay diferencias de desarrollo en la humanidad o sea no todos estaban dispuestos después fueron obligados eso sí la ley los obligó a entrar a fuerza cuando empezó la mezcla con los animales ese fue uno de los pasajes que vamos a ver en las siguientes en las siguientes estancias sí la ley los obliga porque dicen antes de que se siga profanando el tabernáculo vamos a entrar y entraron ¿por qué pasó? porque los gigantes sin mente al ver a los animales mezclarse sí primero los imitaron entre ellos pero después decía la vez que habla de un animal femenino gigante algo así dice lo vamos a ver porque no me acuerdo bien cómo lo detalla y se mezclaron con ella orangután me parece que era y nace de ahí lo que le llaman la raza muda que es algo podríamos identificarlo con los orangutanes pero bueno yo no me atrevo porque dicen que era de pelaje rojo sí pero ese pasaje lo veremos con detalle en las estancias que vamos a ver después de estas y todavía falta sí pero para poder comprender yo lo de cuando se juntaron vamos a decir con el ser humano le dieron la mente pero igual no estaban preparadas del todo y por eso hubo mucho desmadre vamos a decir le enseñaron la magia negra y todo y eso ser igual digo yo igual no estaban preparados para tener eso la base que dice que cuando nos llegó la mente también llegó la mente que iluminó la mente concreta porque la mente es una solamente que se deslinda por supuesto pasaron miles de años para que esa mente empezara de alguna forma a despertar no porque ya estaba la mente empezó todo o sea adecuarse al traje a ser utilizada y ella dice que se empezó a identificar más fuertemente con la mente que deseaba el animal o sea con las pasiones animales que fueron se fue oscureciendo dice la parte espiritual entre comillas se fue no anulando desde el punto de vista de lo que ella dice en el pasaje que eso fue lo que ella considera que estuvo no estuvo muy bien porque estuvo fuera de tiempo dice quizá necesitó más tiempo antes de que entrara para dar más capacidad de desarrollo a las formas humanas de aquel momento y no pasara lo que pasó ¿sí? es su argumento y lo que pasó ¿qué fue? ¿en la cuarta raza o al final de la tercera? la cuarta raza pues le entró duro a la magia a la parte oscura a las pasiones a todo lo que porque se materializó más el cuerpo físico ahí es la máxima de materialización entonces al haber mucha materialización pues se imponía muy fuerte esa parte además sobre todo en las primeras razas ¿sí? en las primeras subrazas de la cuarta de la raza Atlante que todavía eran gigantes que tenían empezaron a manejar mucho la magia hacer barbaridades y se formaron los dos grupos los de la luz o los los el grupo que estaba comandado por los instructores de la luz y los de la oscuridad y hay un pasaje que quisiera leerles a ustedes después no ahora sino la siguiente sesión que viene en el tercer tomo casi al final antes de la adenda y habla un Buda de aquella época qué fue lo que ocurrió y cómo ocurrió la destrucción de Atlántida ¿vale? es muy interesante lo voy a tener preparado para la siguiente sesión y se los voy a leer y después le voy a decir que lo puedan buscar para que lo lean con calma vale gracias claro bueno vamos a seguir ¿les parece? sí la tercera raza había creado así a los que llamados hijos de la voluntad y de la yoga o los antecesores los antepasados espirituales de todos los arats subsiguientes y actuales o mahatmas de un modo verdaderamente inmaculado sí ellos fueron creados los antecesores o sea creados por Kriyashakti esa es la gran diferencia entre la creación de los antecesores espirituales o mahatmas y la creación de los humanos hay aquí uno fueron creados por Kriyashakti y el otro por las relaciones sexuales sí fueron a la verdad creados no engendrados esa es la diferencia como lo fueron sus hermanos de la cuarta raza que fueron engendrados sexualmente después de la separación de los sexos o sea la caída del hombre porque todavía la tercera raza era una raza muy espiritual todavía a pesar de todo lo que podríamos llamar llamas densas a pesar de la materialidad se estaba haciendo cada vez más fuerte recuerden que en la tercera raza tenían que un ojo donde los lemures tenían un ojo aquí los dos ojos empiezan a aparecer a partir de la cuarta raza no de la tercera aclaro lo acabo de estar consultando con el material de Blavatsky y ella dice a partir de la cuarta empiezan los dos ojos como los tenemos y el ojo que estaba en medio queda absorbido y forma la glándula esa que tenemos por dentro que es una glándula es muy especial para el desarrollo la pimienta vale pues la creación no es sino el resultado de la voluntad operando sobre la materia fenomenal el hacer salir de ella la luz primordial divina y la vida eterna fueron ellos el grano de la semilla santa de los futuros salvadores del mundo de la humanidad los criados por Priyashakti esto es un gran misterio como dice Blavatsky es difícil de explicar pero más o menos hemos tratado de dar un cariz por supuesto ellos fueron criados en la tercera raza y lo más probable que sus hermanos en otras de las los siguientes chelas y discípulos de la raza cuarta y de la quinta pues ya no ya no nos crean de esa forma ya somos engendrados probablemente tenemos menos capacidades desarrolladas espiritualmente como venía todavía la raza Limur con ese potencial que poseía eso es un punto a entender el orden de la evolución de las razas humanas se encuentra como sigue en el quinto libro de los comentarios según se ha expuesto dos puntos los primeros hombres fueron chayas ya lo vimos chayas que eran sombras si la palabra chaya significa sombra ¿por qué? porque no había no había conciencia no eran ni siquiera andróginos etcétera eran seres como etéricos vamos a llamarlos los segundos los nacidos del sudor ya emanaron una especie de gotas de sudor del cuerpo se endurecía y se formaba salía de ahí un ser nuevo los terceros los nacidos del huevo pues esa esfera se fue endureciendo ¿sí? y como los huevos de los ovíparos ¡pum! salía un ser humano o un ser animal humano y los santos padres nacidos por el poder de Kriya Shakti aquí acaba de mencionar y los cuartos fueron los hijos los hijos de Padmapani Ochenresi los hijos de los los que ya estaban de alguna manera separándose en los sexos como actualmente los tenemos si yo mal no lo interpreto a ver el primero ¿hay algún comentario hasta acá? vale el nacimiento del Chaya o sea de las sombras o el modo primordial de procreación sin sexo de la primera raza habiendo emanado por decirlo así de los cuerpos de los pitris lunares se haya aludida en una alegoría cósmica de los puranes y ahí da la referencia los puranes hablan a través de muchos mitos es una de las cosas que uno debería empezar a a buscar a investigar cuando uno estudia la doctrina oculta o la doctrina secreta o la literatura teosófica los mitos tienen muchísima sabiduría oculta y que se pueden nos pueden ayudar a dar mucha información en la antigüedad era la manera perdón de transmitir las grandes verdades a través de un mito dice la segunda Kandú y aquí hay un mito que yo quiero utilizar para explicarles la segunda Sekandú era un sabio y un yogui eminente en la sabiduría y piadoso en sus austeridades las cuales finalmente despertaron la envidia de los dioses quienes están representados en las escrituras indas en lucha eterna con los acetas o sea a los dioses no les gustan los acetas indra el rey de los dioses envió finalmente a una de sus aspar as as asar as as para atentar al sabio hacia una danicela para ver si caía el señor el rey de los dioses o indra envía una hermosa as 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 ninfa llamada pramlocha para seducir a candú y distraerle de sus penitencias la historia yo ya me la conozco algo parecido el éxito corona su su fin impío dice el mito porque 907 años por favor cierre el micrófono José Antonio vale dice el éxito corona su fin impío 907 años 6 meses y 3 días pasados en su compañía le parecieron al sabio un solo día lo que hace una mujer al terminar este estado psicológico o hipnótico el muni maldice amargamente a la criatura que se le hace que le ha seducido perturbando así sus devociones y le dice aléjate vete exclama vil conjunto de ilusiones pues no lo creo y pramlocha aterrada huye enjugándose la transpiración de su cuerpo con las hojas de los árboles al pasar por el aire era una ninfa el mito es interesante ¿verdad? a ver vamos a ver lo que nos dice Blavatsky bueno dice la ninfa siguió su marcha de árbol en árbol y con los vástagos sombríos que sus copas secó de sus miembros o sea iba derramando vástagos la ninfa el hijo que había concebido del Rishi vino a la luz por los poros de su piel en gotas de sudor los árboles recibieron el rocío viviente los vientos la juntaron en una masa esto dijo Soma la luna yo maduraré con mis rayos y gradualmente aumentó el tamaño hasta que la exhalación que había quedado en la cima de los árboles se convirtió en la hermosa joven llamada Marisha hasta acá termina el mito ahora sí ahora ¿qué nos dice Blavatsky de este mito? dice ahora bien Kandú representa la primera raza es un hijo de los pitris y por tanto carecía de mente por eso las circunstancias hacen que que se haya indicado en el hecho de que no podía distinguir en un periodo de cerca de mil años y un día no tenía mente para darse cuenta si mil años pasaban o pasaba un día ¿si? comprenden eso quiere decir que es la primera símbolo de la primera raza y así pues se representa como fácil de ser engañado y cegado por la ninfa Marisha la hija nacida del sudor de sus poros es la nacida del sudor y representa el símbolo de la segunda raza de la humanidad vean vean como los hindúes tapan todo el misterio de las razas a través de estos mitos ustedes pueden haberlo oído y hubieran dicho que chistosa pobrecito del gurú este que cayó en manos de la ninfa y no se dan cuenta que estaban hablando de las razas no del gurú ni de sus tentaciones no es Indra quien había enviado la figura de en el caso de los puranas dice sino Kamadeva el dios del amor y del deseo quien envía a Pramloch a la tierra lógica como igualmente la doctrina satórica muestra que debe ser así comprendemos el mito como tiene mensajes profundos y ha de tener más claves si me oye Carmen diría tiene más claves pues las tiene pero ya nos quedamos con esas ¿sí? o sea el famoso Kandú es la primera raza la ninfa que lo viene a embelezar y que tiene con él hijos que los va derramando porque los saca por los poros le genera a una de ellas que es la chica esta Pramlocha ¿no? sí Marisha la hija del nacido del suror de sus poros y aquí explica por qué Blavatsky dice Kandú es la primera raza y la ninfa genera que es de la segunda raza que se va reproduciendo entonces así se habla el lenguaje de los mitos y tendríamos que tomar en cuenta ese significado pues es el caso de los que han leído Homero de Homero la Iliada ustedes dirán pues es la lucha de los griegos contra los troyanos ay que Héctor y no sé cuál y no sé quién y los dioses ayudando a uno y ayudando al otro y todo dice ah es una fantasía de Homero no no chicos pues gracias a a esa historia Schleman encontró Troya descubrió Troya porque siguió las orientaciones que había dicho Homero dónde estaba Troya entonces no no aleguemos cuando oigamos un mito ahora aparte cada uno de nosotros está haciendo un mito en su vida el mito es un formato es como el destino y cada quien lo tiene lo más que no sabe cómo lo tiene sería importante que descubriera cuál es su propio mito que puede estar repitiendo el de sus padres ni siquiera es suya lo abandonó el suyo abandonó sus sueños por agarrar los sueños de otros y al final se sentirá desesperado si no se da cuenta que debe haber recorrido el suyo aunque no fuera exitoso bien la tercera raza la primera parte de la tercera raza fue luego producida por las gotas del sudor las cuales después de muchas transformaciones se desarrollaban como cuerpos humanos esto no es más difícil de concebir y comprender que el desarrollo del feto de un germen imperceptible y su crecimiento subsiguiente como niño y después de como hombre fuerte y pesado poco a poco la diferencia está dice Blavatsky esta explicación tiene más bases que la creación religiosa de que te hago y ya te creé o sea que la jerarquía que Dios tomó del barro de la tierra e hizo un hombre punto dice tiene mucho más bases si no científicas tiene mucho más bases o lógicas porque va para en paralelo a la naturaleza que la creación de golpe de los seres humanos hasta acá llegamos chicos entonces abrimos para comentarios los que quieran que bueno que no hay nadie ¿puedo preguntar? puedes preguntar a ver de esos nacidos por Kriya Shakti ¿esos no no tuvieron descendencia? ¿o cómo son digamos padres de los Sarats? no lo más probable y aquí no lo comenta Blavatsky los primeros que nacen por Kriya Shakti probablemente vivían periodos muy largos de tiempo ajá y estoy usando un poco el sentido de que los maestros de sabiduría Blavatsky dice una vez que cuando vio a su maestro Hyde Park en Londres ella estaba era jovencita bueno jovencita más o menos lo volvió a ver después de 15 o 20 años no sé una cosa así y si lo vi joven como lo vi en esa ocasión no había envejecido entonces hay una serie de técnicas para mantenerse y poder mantenerse yo no diría joven sino mantener la vida en el traje sin el desgaste que nosotros le damos porque vamos agotando la vida que tenemos debido a nuestra forma de vivir pero bueno pero eso supone que todavía viven que todavía están aquí no no puedo decir eso yo digo que son ellos son los antecesores de los Arats futuros porque ya en la cuarta en la cuarta raza ya engendraron nacieron discípulos o sea imagínate hay una camada de seres creados por Kriyasakti viven X siglos o milenios y de ahí ellos toman discípulos y al tomar discípulos pueden ser que todavía sean los que son hermafroditas o ya no son hermafroditas son el final de la tercera raza que ya se habían separado los sexos y empezar la cuarta entonces sus discípulos ya engendraban ya eran producto de haber nacido por la forma natural que tenemos ahora vamos a llamarlos aunque 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 gracias y ay que bien perfecto chicos yo creo que comprendieron todo perfecto yo lo único que quiero decir es que nos cuesta bastante entender todos estos conceptos porque es un lenguaje al que no estamos habituados entonces Blavatsky lo tenía en cuenta y por eso repetía de una forma y lo repetía de otra y bajo una leyenda bajo un mito bajo una interpretación cabalística o de los puranas para que a través de diferentes simbologías haya una captación más profunda si si estoy de acuerdo totalmente contigo por eso lo venimos repitiendo desde casi las primeras estanzas si claro porque es muy difícil comprender una primera raza que es como una sombra y claro nosotros ya tenemos una constitución física con determinadas formas y de un desarrollo completamente distinto y como podemos decir que son humanos ¿no? pero yo mientras tú estabas exponiendo me estaba imaginando porque en otra parte la doctrina secreta dice que aún persisten seres de la cuarta raza entonces yo también me planteo digo no habrán quedado remanentes todavía de esa tercera raza y de esas primeras razas que que son para nosotros invisibles porque no las vemos entonces esto con lo que quiero decir es que estos procesos llevan millones de años en desarrollarse en producirse esto si bien el Big Bang que se supone que fue una explosión del principio de la formación del universo fue instantáneo y se reproduzco rápidamente obviamente en la manifestación de los diferentes planos desde desde lo que nosotros conocemos como Adi o como el absoluto en el cual no hay dos sino que hay uno solo hasta lo que somos ahora pues tuvo que haber un proceso muy 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 largo y complejo y complejo entonces aquí en cuatro pinceladas pasamos de la primera raza a la segunda de la segunda y esto fue millones de años entonces quizás lo que tenemos que rescatar son digamos la esencia de cada una de estas ideas sin no es que no hacer especulaciones sino dejar que nuestra intuición penetre en este nuevo lenguaje si es como te acuerdas el artículo de Joe Mills si Joe Mills insiste en que todos llevamos las cuatro razas anteriores en nosotros porque somos hijos de ellas yo soy hijo de los atlantes y a la vez hijo tengo de Lemur y tengo de las primeras razas a pesar de que estén vamos a decir desvanecidas en mi mundo interior somos hijos de todas esas razas y eso como dice Joe Mills en el artículo que todos se les mandó no sé si lo leyeron ni lo vieron representa un interesante punto de vista yo siempre me he puesto a cuestionar el estudio de la doctrina secreta como dice Carmen es muy importante porque nos despierta más de lo que nos imaginan ustedes en facultades creativas intuitivas etcétera pero no podemos tomar al pie de la letra todo yo lo diría debemos abrirnos para que esa simbología esas formas y alegorías que nos presenta Blavatsky sirvan como impulso para investigar más cada uno y que nos demos cuenta de que somos hijos del universo que somos el microcosmos que contiene todo aquello como dice ella somos la medida la medida de todas las cosas como decían los viejos bien hola si a ver a ver porque entre tantos maestros yo ay me quedo así un poco yo lo voy a hacer como yo sé lo voy a explicar como yo sé y lo que me conlleva a mi verdad a ver somos seres completos tenemos en nuestro interior el universo somos el mini universo que conlleva todo como a veces nos quedamos con las palabras y la letra muerta eso es lo que tenemos que desarrollar fíjate lo que has dicho esta tarde ¿verdad? ¿a qué nos conlleva? yo pienso para mí es una alegría estar hoy con vosotros y tener toda esta enseñanza porque a mí yo no me la quedo para mí sería egoísta la llevo a la vida y ahí es donde cambiará la actitud de cada persona porque estamos metidos y siempre lo digo me da rabia porque siempre digo eso estamos en nuestro confort en nuestro yojito pasa esto mira que pena no, no, no somos personas con todas las cualidades que da el ser interno que es el niño que tú decías antes es el nuestro interior porque esto es nuestra personalidad y nuestra mente tenemos la mente esa que nos lleva que es muy necesaria porque es la que nos despierta yo no sé no sé si me has sabido explicar pero si interesa mira si al contrario bueno creo que esa es una repetida afirmación que hacemos casi siempre en todas las sesiones todos poseemos lo divino en nosotros todos sabemos que tenemos en nosotros ese ese conocimiento pristino decía John Mills en su artículo ese conocimiento o esa sabiduría que nos libera esa eternidad de nosotros pero pues como lo tomamos y cada quien lo toma como quiere y como puede nos centramos mucho en la personalidad estamos como sometidos a ella mientras no nos damos cuenta ella es la que controla a pesar de que ustedes digan no yo soy el que controla no nos controla y nos controla porque ella mueve todo aquello que sea permanente que sea finito que sea que le dé satisfacción que esté apegada que esté en un momento en que que le dé seguridad que le dé confianza eso es personalidad 100% perder esa estructura nos hace nos aterra que creemos que no hay nada al final a pesar de saber todo este tema creenzamos que no hay nada sin ella y ese es el gran engaño que nos tiene frito con ella si hay y lo vamos a saber cuando nos vayamos del plano físico porque ella ya habrá acabado porque ella dejará de ser y ahí nos daremos cuenta que nos engañó nos hizo un gran engaño durante los 70 80 90 años que hayamos vivido pero será tarde para esta encarnación porque ya estaremos del otro lado sin el traje entonces darnos cuenta ahorita como dice Teres importante que poseo todo para poder convertirme en el mejor ser humano el más noble si no quiero hablar de seres espirituales elevadísimos sino del mejor ser humano que yo puedo concebir además poseo esas fuerzas para poder hacerlo pero me lo debo que proponer me debo de decidir como decíamos el otro día cuando leíamos el artículo debe haber una aspiración única la aspiración única como dice también a los pies del maestro Krishnamurti de ir a través de nuestro destino y convertirnos en los que nos tenemos que convertir en ese ser que somos en el eterno ser que está habitando este templo suena muy bonito todo esto pero la decisión la tiene cada uno dar el paso abandonar todo lo que nos da seguridad y comodidad y dice bueno 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 como me decía un amigo mira la próxima encarnación ahorita déjalo así vale pues la próxima encarnación eso una vez me dijo Juan Viñas y si como sabes que la próxima encarnación va a haber la oportunidad que ahorita tienes como no la no la aprovechaste te la quita y te vas a tener que rascar tú mismo por encarnaciones y ese es el tema de no sé si ustedes se acuerdan del mito de Percifal cuando entra al castillo del Grial que andaba buscando el Grial para curar al rey Arturo y ve pasar a las damiselas en el desfile y una lleva el Grial y yo oye la pregunta ¿a quién sirve el Grial? ¿y qué le pasó a Percifal en ese momento? se quedó dormido una siestita cuando despertó había desaparecido todo ya no había damiselas no había Grial no había nada y pasan años que significan vidas antes de volver a tener la oportunidad el problema de dormirnos es que estamos dormidos en este mundo en este momento no digo que todos en diferentes grados no somos autoconscientes estamos movidos por las fuerzas que nos rodean por los prejuicios los condicionamientos todo eso hay que hacerlo a un lado y eso es el gran trabajo y Tere lo dice que hay que practicarlo sí pero cada quien tiene su reto los apóstoles se le dormían al Maestro Jesús cuando estaba en Gentsemaní ¿por qué? porque los apóstoles nos representan a nosotros también o sea estar dormidos es es vivir sumergidos en este en este fenómeno llamado maya llamado mundo y ahora más fuerte porque hay demasiados distractores entonces ¿qué nos viene a traer la doctrina secreta? la enseñanza que Blavatsky a través de sus maestros nos dio que despertemos del sueño que nos hagamos un poco más maduros que seamos por lo menos yo no digo que nos convertamos en cheles por lo menos más nobles mejores seres humanos ya habremos conseguido lo que ustedes no se imaginan y eso es el reto que todos tenemos al estudiar la doctrina oculta porque si tenemos un dios interior todos lo llevamos que reclama su lugar chicos pues yo me sentiría avergonzado cuando me toque poner la cara frente a él del otro lado y que hice poco porque estaba demasiado entretenido en el mundo espero que nadie se sienta mal por eso tenemos que intentar aunque sea un poco sino un mucho como decía el maestro inténtelo el maestro K.H. le decía usted inténtelo intentémoslo bueno terminamos les parece con la invocación ¿están de acuerdo? vale sí de acuerdo de acuerdo bueno yo la voy a repetir pero ustedes la repitan con el micrófono cerrado porque si no se vuelve este un jolgor bien cerremos nuestros ojos un momento por favor y centrémonos en nosotros mismos en nuestro ser en nuestro corazón espiritual que está en nuestro centro del pecho simbólicamente dirijámonos a esa parte las siguientes frases después de que yo las mencione oh vida oculta que vibras en cada átomo oh luz oculta que brillas en cada criatura oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad que cada ser que se sienta uno contigo sepa por lo tanto que es uno con todo lo demás así sea y gracias a todos gracias a ti gracias chicos gracias 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 no se les olvide mandarle a a Nuria los que quieren los vídeos